Buenas, soy asociado y os traigo este vídeo que he hecho, que bueno, tiene una gran explicación y es que ayer estuve viendo unas cosas en Youtube y vi un vídeo que me gustó, es de un chico que está empezando una serie que va sobre un super soldado, que es un super soldado pero no hay dinero para comprarle armas, la serie es la del soldado pobre, de supongo sabréis de quien, de Unconsumer, obviamente, y le encontré un par de sugerencias a la serie, entre ellas, en mi opinión, no coger armas del suelo y me pareció bien la iniciativa de no usar paquetes ni rachas, así que también lo hice en este vídeo, como bien se aprecia, y bueno, desde aquí le reto a intentar esto, hacer una partida usando solo el cuchillo de combate y bueno, solo diré que a mi me resultó fácil, pues le tengo de diamante y tal, ya que, como bien sabréis, estoy curtido en este tipo de combate, así que en definitiva era eso, retarle a conseguir un gameplay con cuchillo de combate solo en que desborde las listas y yo confío en él, sé que puede hacerlo, así que bueno, aquí tenemos el resto, es bastante chula la partida, hay un tío con una Remington, que es mi archienemigo total, a rabiar el tío, la gente se mete en estos modos de juego a campear, me encanta, yo también manqueo un poco con el cuchillo, y bueno, por ejemplo este es jugada maestra, secreto, no sé como, la verdad no sé como, no me lo preguntéis porque no lo sé, es algo raro, y algunas cosas como esta, o cosas así que salen al azar, sí, muchos de estos gameplays son cosas del azar, porque no a todo el mundo le puede salir igual, y son cosas de suerte, yo lo admito, hay cosas muy divertidas y otras que no, a ese le pincha en el culo, tridente en el culo, así disminuadamente, y aquí está lo de las razas que he dicho, a pesar de conseguirlas, no las tiro, así que bueno, porque ya decidí que iba a ser para esto, más o menos, ahí se ve a mi personaje corriendo a lo macho, acercándose a su muerte definitiva, y el emblema de este hombre ahí con un ja ja, que bueno, en los emblemas a mí me gusta el mío, pero yo respeto los de los demás, el de la Remington otra vez, este chaval duele a muerte, duele a muerte, no, y le mató, ahí casi, casi me mata, otra vez este hombre, y no sé por qué siempre estoy en el peor sitio, en el peor momento, siempre, es la de, ah, voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo, y la gente mata al tío del cuchillo, no al otro que es potencialmente más peligroso, no, al del cuchillo, y es graciosísimo, porque es la de, oh, eh, siempre muero, termino en el suelo, y sí, terminas en el suelo, el hombre que campeaba las paredes, creo, no lo sé, la verdad, estaba tirándole una granada al tren, y bueno, lo siento por la tos, es que estoy constipado y tal, como sabéis, en la lista de combate cuerpo a cuerpo, es crucial salir corriendo del combate a distancia, más o menos por eso se llama cuerpo a cuerpo, es una, es un poco lógico, no, bueno, pero suele fallar, casi siempre, en este grandioso juego que es Black Ops 2, lo cual lo hace mucho más divertido, le añade un handicap increíble al juego, y hace que te sientas bien y todo, cuando matas a alguien, dices, por fin le doy un cuchillo a alguien, es, no sé, la sensación más embriagadora que podéis tener, porque no es como si disparas a alguien, no, que le das y le matas, no, pero si la cuchillas ya, ni te cuento, es total, y este mapa me encanta, son cosas bestiales, es un mapa muy cerrado, que nadie va por el centro nunca, yo me gusta ir por el centro, pero siempre hay un tren que te arrolla, y la verdad es que siempre es el momento más inoportuno, así como, y no avisa, te mata y punto, y luego es muy gracioso porque los paquetes y todo, y la vibración que hace, ese hombre, es el hombre que odia pasos invisibles, llevo, no sé cómo se llama en este, lo de no hacer ruido, y el tío está recargando tan tranquilamente y mira para atrás, es increíble, tiene un seguro, un sentido agudo, no un seguro, ahora se llamará seguro siempre, aquí le intento así engañar a uno, que funciona creo, no lo sé, y lo mato, muy chulo, pero como siempre fallo el primer cuchillazo, como iba diciendo, todo el mundo lleva cegadoras y de todo, y aquí a los rambo, momento rambo, ya me creía posible todo, increíble, muchas dobles bajas, no sé cómo, aquí muero, es lo que no me gusta de enfrentarte a gente con subfusiles, que te matan, da igual cómo actúes, te va a matar igual, en medio tiro estás muerto, es lo bueno de los subfusiles, y matan mucho, realmente yo solo he usado la mp7, que me gusta mucho, pero no la uso como tanto, la tengo creo en el tercer camuflaje y no la llevo a ningún sitio, últimamente estoy con los balísticos y todo esto, ya sabéis que los tengo en diamante, muy bonitos, había viento en el fondo, paso de él realmente, ahí intento huir cual cobardeo, pero me sale mal la jugada, y aquí empieza a irme mal y digo, ¿por qué me va mal? y resulta que alguien ha tirado del cable en esta preciosa partida, que a mí me pareció preciosa, a todo el mundo quizá, ¿no? pero a mí sí, ¿pero tirando del cable? ¿cómo se puede tirar del cable? es que es algo que nunca entenderé, sobre todo cuando hay alguien que con un cuchillo va ganando, yo no me cabraría por eso, más bien aplaudiría o iría con el cuchillo a por él, se lo merece, el pobre, encima con un desplín, no sé, tan cutre como el mío, que lo admito, es muy cutre, y hace que siempre me meta en el lugar menos apropiado, ahí siempre entre los tiros, cosas raras, ¿este hombre tirado en el suelo cual lechuga? me encanta decir que son lechugas, son cosas mías, porque de siempre he jugado mucho al modo boss par 2 y siempre la gente tirada iba siempre con un uniforme de lechuga, entonces eran lechugas, pues todo el mundo este son lechugas los que se tiran, y mola, el hombre que no me ve, a mí me pasa mucho, yo hay mucha gente a quien no veo según estoy jugando, luego lo ves retransmitido y dices, pues sí, pues sí, estaba ahí, pero tú no le ves, me pasa siempre, y aquí ya 28, 22, la esta, la, ¿cómo se dice? se palpa en el aire la tensión, puesto de información, no hay nadie, corriendo mata a ese, que el pobre, se iba a comer una centex, le salvé de una muerte segura, matándole previamente, previa muerte, pero bueno, y aquí todo el mundo aceptándose, el de la remington haciendo una sangría, pero vamos, que también se lo pasaría como, ¿cómo se dice? muy divertido, ahora no me sale la expresión, pero muy entretenido el gameplay, y esto, la cámara de muerte definitiva, que llevaba tiempo sin ver una, fue un poco, bastante poco pro, cuchillo en el culo, que el pobre hombre no se la esperaba, también se sintió violado, y no sé, supongo no le gustaría, supongo, supongo, ahí mis cosas de suponer, lo bueno de esto, es que, ganas muchas chapitas, y lo que conlleva mucha experiencia, bueno, espero que os haya gustado, y nada, cambio y corto, nos vemos en otra, y nada,